Hola, mi nombre es Claudia Padilla. Hoy vamos a cocinar un típico plato chileno, el charquicán. Para cocinar este plato necesitamos papas y zapallo, que son la base de este. Luego vamos a hacer una fritura que lleva carne, en este caso va a ser carne de posta. Vamos a tener cebolla, zanahoria y verduras. Luego, para comenzar, tenemos que pelar las papas, las picamos y las ponemos a cocer juntas y luego vamos por la fritura. Ahora vamos a la cocina. Acá tenemos las papas con el zapallo, entonces lo que tenemos que hacer es poner estas dos cosas a cocer. Bueno, en este caso ya las tenemos cocidas, así que las voy a poner en esta olla, ya, en este recipiente para mezclarlas. ¿Cierto? Ahora voy a poner las papas. Estas ya, en este caso, ya están cocidas, ¿cierto? Luego, esto lo tenemos que moler. La idea es que esto no quede tan molido porque no es un puré, el charquicán va molido, pero no completamente. Acá lo tenemos molido. Luego, lo vamos a dejar ahí. Y lo que tenemos que hacer ahora es la fritura que va a ir con las papas y el zapallo. Bueno, para eso vamos a poner el sartén, vamos a poner un poco de aceite, más o menos esa cantidad. Y ahí ponemos la cebolla a freír. Ya, calentamos el aceite. La zanahoria tenemos que poner también. La zanahoria. Ya. Ahí, lo empezamos a revolver, ¿cierto? Lo vamos a freír. Ponemos la carne. Ya esto lo vamos a freír un rato, ¿cierto? Lo vamos a dejar ahí. Cuando ya esto esté un poquito bien frito, vamos a poner la verdura, ¿cierto? Ahí. Y acá, lo vamos a revolver bien. Y lo vamos a cuidar para que quede cocido. Y la idea es que esto nos quede como este que tengo acá, que yo ya lo tenía listo, ¿cierto? Para que ustedes puedan ver. Estamos listos, ¿cierto? Esto está frito. Aquí tenemos la carne, la cebolla, las verduras y la zanahoria. ¿Cierto? Esta ya está lista. Acá ya teníamos la papa y el zapallo molido. Entonces, lo que hacemos ahora es poner nuestra fritura. ¿Ya? Para el char ticán. Ahora cuando lo tenemos ahí. Ahí. ¿Cierto? Ya lo tenemos listo. Ahora vamos a servir en el plato acá, ¿cierto? El char ticán. Y para los que quieran, el típico char ticán chileno, tiene que llevar acá, como pueden ver, un huevo. Que el típico char ticán chileno, lleva siempre un huevo frito sobre el plato. ¿Ven? Ahí. Ahora, como pueden ver, tenemos nuestro plato, nuestro típico plato chileno, el char ticán. Gracias. 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 Gracias por ver el video.